Saludos aquí para Raza de Madera, Raza de México, Tolima, Santiago, Mazanillo, Acapulco, Acapulco, Guerrero, Saludos aquí con toda la gente, algo que acá andamos ensayando, no vamos a estar tan oficial, pero hay de rato. Ahí la llevamos, todo, para la familia ya, la hora. ¿Puedes hacer algo? No pues. Si no te llevo el rostro, te voy a morir, y es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, no te puedo amar. No lo sé, en tu boca no vuelvo a besar. Con un libro vacío no voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una plástica más. Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar. En la historia de siempre, mi amor me se mueve. Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Sin record ni temores, quiero mirar más. Encontrar mi suerte, no dejarla jamás. En la historia de siempre, mi amor me se mueve. En la historia de siempre. En la historia de siempre, mi amor me se mueve. Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Ni record ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás. ¡Gracias!